Hola que tal, sean bienvenidos a este nuevo video en el que les traigo un anime que no se si es sabroso o es muy bueno, pero con ustedes High School DxD La historia de este suculento anime esta protagonizada por Hyudo Issei, el puto amo y señor de las masas Que un dia cuando por fin puede dejar de ser un puto virgen y sin novia, viene esta y lo asesina Joder que cruel y despiadada es esta mujer, no me quiero ni imaginar si esto me llegara a pasar a mi Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Inmediatamente segundos antes de morir aparecerías Gremari, una chica demonio que esta como quiere, bien buenorra como quiere Dios mio que chica tan buena Lo adopta y convierte en su sirviente y para colmo esta resulta ser la chica mas guapa de la escuela A ver a ver a ver a ver Este anime me gusto muchisimo, no tanto por lo suculentos sino por su comedia Es que en serio a mi me dio mucha risa los momentos epicos de Issei y su perversión Ese tipo esta obsesionado con las tetas, esta loco Pero su argumento como serie no es el mejor realmente Bueno constantemente salen peleas de la nada que a ti te ponen a pensar Oye pero de donde mierda sacan esta cosa Pero bueno que maldad tienes que conformarte con lo que hay Bueno para mi me parece un anime que es un escolar mas Osea no es como que la serie que tienes que ver si o si pero si esta chévere para reírse un poco Y disfrutar de los momentos bien suculentos que tiene la serie Realmente lo que te puede atrapar es el romance entre Issei y la presidenta Arias Gremory Lo demas es hecha y en su maximo esplendor Consta de 4 temporadas y las que vienen por supuesto Yo le daria un 7 de calificación Me gusto la verdad Y mira en la descripcion te dejo todas las novelas ligeras que hay hasta el momento Osea yo creo que hay 24 si no estoy mal Si hay otra pues no la tengo Tengo solo 24 novelas ligeras Ahí las dejo en la descripcion pues si las quieres Y esto es todo Bueno chicos esto ha sido todo por hoy No olvides darle like y suscribirte Esta pendiente al canal para mas reseñas Recuerda que tambien hay un curso para que aprendas a crear tu web de anime y manga Chau chau